de la carne, ayer hablábamos de este difícil panorama que tienen en este momento los expendedores de carne pero también la planta de beneficio animal, pero que dicen Arley, de cierta manera también los consumidores que son en este caso también los que nos vemos directamente afectados con los altos costos queremos que el mayor inconveniente es precisamente para ellos, para los consumidores pero salimos y consultamos con algunos que nos quisieron dar su concepto por lo que opinan acerca de esta situación Marandú Acero, empezada en conocer los conceptos de los consumidores de carne salió hacia las calles, hacia los lugares donde se expende este producto para conocer qué piensan los ciudadanos acerca de los precios de la carne en los últimos días y esto fue lo que encontramos Muy buenos días Marandú, gusto saludarlos No, la verdad es que a veces se pone imposible comprar carne pero bueno, ahí por todos los laditos para lo que uno consume, pues cuando uno se acerca a los precios exorbitantes uno se limita a comprar lo que uno más puede digamos, de pronto estar enseñando una buena presa de carne pues entonces uno se limita a comprar lo que le dé la sustancia a uno el huesito, cualquier otra cosa más que pueda uno compartir pero está excesivamente en los precios No sé a dónde ¿Esos precios, cuánto están comprando la libra? En el momento, en el momento la están cobrando a 10 mil, 11 mil pesos La libra de lo que es carne Y las demás carnes, por ejemplo, como el hueso, la costilla Pues son los precios que se ajustan a unos 6 mil, 7 mil pesos dependiendo la parte del hueso que sea Listo, Marandú, un buen día de éxitos Unos ciudadanos que también pues se consume, es consumidor de carne ¿Cómo ha visto, cómo ha notado los precios durante los últimos días? No, pues los precios han subido mucho, demasiado Ya, verdad, mejor dicho en este año ya ha subido de todo Hasta la carne, la papa, no Estamos en el mundo ¿Cuánto, en cuánto está comprando usted la libra de carne actualmente? Yo siempre compro una libra de 10 mil y ahorita ya suyo a 17, 13, 14, 15 Ya se puso muy caro, ya toca chuparse uno de los dedos nomás ¿Comprar el carne todos los días? No, para ir cada 3 días, cada 4 días ¿Y ahora con esos precios? Para ir cada mes Cada mes eso que la piensa uno, no Ya sube demasiado, ya está demasiado cara Una ama de Cájera que también está por aquí comprando carne ¿Pero cómo le parecen los precios últimamente? Mal, mal los precios, muy caro A 12 mil 500 pesos el kilo, la libra Entonces está muy caro Ya no podemos comer porque la canasta familiar está muy cara ¿Usted consume carne todos los días? No, casi carne no puedo comer En vez en cuando por ahí la carne de cerdo Que está un poquito más barata En otras partes encuentra uno a 8 mil 500, 9 mil Entonces, pero ya no se puede hacer ni tamales Porque tan caro, porque ya toca los tamales a 7 mil Y no, el consumo está muy caro Ya uno va a comprar 30 mil pesos no comerca Estamos en un expendio de carne ¿Cuánto compró y cuánto le valió? Como 14 mil 14 mil 500 ¿No fue? 14 mil 500 O sea, está muy caro el kilo Vale más la carne de res que la de cerdo Bueno, ahí están entonces los conceptos que encontramos Acerca de lo que es el incremento que han sentido Los consumidores en el precio de la libra de carne Aquí en San José del Guaviare Dicen ellos que cada día se torna un poco muy difícil El consumo de este producto por los elevados precios Hasta 12 mil 500, 13 mil pesos Pues el precio que en estos momentos se encuentra en los expendios De este producto de carne Y es que se siente